Lo quito por verte a mi vera, cariñito mío, mirando pa'l cielo su pido. Que tengo una novia, señores, señores, que quita sentido. Poqueta y elegante, que no hay quien pase por su perita sin piropearle, con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la deje en el levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado de una gitanía, bendición del cielo, que fue novia de un poeta. Mainero, latina imagen de su madre, el rosadillo, y el pelo negro de su padre, el nazareno. Celo, celo, yo tengo celo, que me envenena cuando gritan a los vientos que es la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo va a olvidarla, va a robar sus corazones.